Y en Israel ha entrado en vigor un segundo cierre a nivel nacional. El cierre de tres semanas comenzó horas antes de que comenzara el Año Nuevo Judío y se extendiera a otras festividades religiosas claves. El gobierno de Israel afirma que la medida es necesaria para frenar un nuevo aumento de los casos de COVID-19. El Estado judío tiene la segunda tasa de infección más alta del mundo después de Bahrein. Con una población de 9 millones de personas ha registrado más de 172.000 casos y más de 1.000 muertes. El segundo cierre nacional ha provocado el descontento de los ciudadanos y ha desencadenado una nueva serie de protestas desde la noche del jueves. Hay médicos y personas aquí hoy que están a la vanguardia de la lucha contra el coronavirus, que hablarán y presentarán hechos de que no hay lógica y justificación para entrar en un nuevo encierro. Por el contrario, el encierro solo perjudica a la población. El encierro perjudica a las personas y la economía, provoca desempleo y suicidios. Cuando el estado mental no es bueno, tampoco lo es la condición física.